1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro 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 Verso 1 Verso 2 Pre-coro Coro Toda la banda Interludio Interludio Bajar intensidad Verso 1 Verso 2 Entra batería Pre-coro Coro Toda la banda Interludio 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 Puente, bajar intensidad Puente Puente, entra a batería Puente, toda la banda Coro Puente, traer barro Puente, tapar Gracias por ver el video.